Oración del Angelus. Comenzaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Angelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. María es mi fuerza. Ella me dice camina. Avanzar con María es no quedarnos parados. Implica hacer cosas nuevas, revitalizar nuestro fiat al Señor. Que María sea el medio para vivir con alegría nuestra entrega total a Cristo. Quiero decir amén, como tú María. El Ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor, para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente.